Hola a todos amantes de las plantas medicinales y bienvenidos a la reboticadelabuela.com En el vasto mundo de la botánica existen plantas que han cautivado la atención de la humanidad a lo largo de siglos ya sea por sus propiedades medicinales, su belleza o sus fascinantes historias que esconden Entre ellas se encuentra la bacharis trimera es una especie que ha sido objeto de interés tanto por sus beneficios para la salud como por las leyendas que la rodean Es una planta nativa de América del Sur su presencia se extiende por gran parte de la selva amazónica y las zonas tropicales de Argentina, Paraguay, Uruguay En este vídeo veremos qué tipo de planta es, cómo cuidarla, sus beneficios para la salud y muchas cosas más ¿Qué es la bacharis trimera? Bien, la bacharis trimera es también conocida como carqueja, que es el nombre más común que se le da Es un arbusto perenne que caracteriza, pues bien por sus hojas, como podemos ver, lanceoladas y pequeñas flores que pueden ser bien o blancas o amarillas y se agrupan en fluorescencias Esta planta crece en diversas condiciones climáticas y es común encontrarla en terrenos abiertos, bosques, márgenes de los caminos en los márgenes de los ríos, por ejemplo ¿Cómo se cultiva la bacharis trimera? Bien, el cultivo de la carqueja es relativamente muy sencillo ya que es una planta que es muy resistente y se adapta muy bien a diversas variedades de condiciones climáticas Prefiere, como casi todas las plantas medicinales, pues suelos que sean bien drenados y soleados y puede tolerar periodos cortos de sequía una vez que la planta ya está establecida en su sitio Se propaga fácilmente a través o bien de semillas o de esquejes lo que la convierte en una opción muy viable para aquellos interesados en cultivarla o bien en su jardín o en su huerto, por ejemplo En general, la carqueja prefiere climas que sean cálidos y soleados y es más resistente a heladas ligeras que a heladas que sean severas y prolongadas en el tiempo En áreas con inviernos muy fríos, pues bueno, es posible que la planta necesite una protección adicional como cubrirla con algún plástico o, bueno, otra opción también puede ser moverla a un lugar que esté más protegido durante los meses, digamos, más crudos y más fríos A parte de estas consideraciones, pues es una planta muy agradecida que con pocos cuidados, como hemos visto antes, pues nos brindará todo su esplendor ¿Qué beneficios tiene la carqueja para el ser humano? La carqueja ha sido ampliamente utilizada en la medicina tradicional de diversos países de América Latina debido a sus numerosas propiedades medicinales Los beneficios que más podríamos, digamos, destacar, pues sería que tiene una acción hepatoprotectora Esta es sin duda, pues bueno, de la carqueja la propiedad más destacable y es que, bueno, la carqueja es conocida por su capacidad para proteger y fortalecer el hígado y ayudando, pues bueno, en el tratamiento de enfermedades hepáticas como puede ser la hepatitis, la cirrosis De hecho, los pueblos indígenas de la selva han utilizado esta planta durante siglos para cuidar enfermedades del hígado y, bueno, de esta manera, pues fortalecer la función intestinal y ayudar a eliminar obstrucciones del hígado y también de la vesícula biliar Tiene propiedades digestivas Favorece la digestión Alivia la acidez estomacal y combate, pues por ejemplo, el estreñimiento Por lo que es muy aconsejable tomar una infusión de esta planta después de comidas que han sido muy generosas o copiosas para favorecer, pues bueno, una buena digestión y evitar los típicos signos de una digestión, digamos, pesadas Tiene también un efecto diurético y de esta manera, pues bueno, ayuda a eliminar toxinas del organismo a través de la orina y de esta manera, pues bueno, se contribuye a la desintoxicación del cuerpo Tiene propiedades antiinflamatorias y alivia dolores articulares y musculares así como síntomas de enfermedades inflamatorias como podría ser, por ejemplo, la artritis Por lo que, bueno, es muy aconsejable tomar durante unos días infusiones de carqueja después de haber realizado un esfuerzo físico que haya sido intenso y esto, pues bueno, nos va a prevenir el sufrir las típicas agujetas o las tensiones dolorosas en los músculos Tiene propiedades antidiabéticas Contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre y bien, esto es muy útil en el tratamiento de la diabetes sobre todo la de tipo 2 ¿Cómo podemos tomar la carqueja? Bien, existen diversas formas de poder tomar la carqueja entre las que, bueno, más se pueden o más comunes, pues estaría lo que es la típica infusión y podemos preparar, pues una infusión de carqueja con flores o hojas que sean tanto frescas como secas La cantidad, más o menos sería una cuchara pequeña por cada vaso de agua aunque nos pasemos en exceso tampoco no va a tener ninguna consecuencia y bien, podríamos, basta calentar el agua poner una cuchara dejarlo reposar unos minutos y ya no la podemos tomar También en tintura y bien, se puede preparar tintura con la planta seca la podemos macerar en alcohol y después utilizarla en pequeñas dosis diluidas o bien en agua o en cualquier otra bebida En crudo, bueno, como siempre digo esta es la forma más efectiva de consumir una planta medicinal y bueno, de hecho la carqueja aunque no está considerada una planta comestible en sí ya que tiene un sabor extremadamente amargo se puede incorporar sin problemas por ejemplo en ensaladas para darles un toque de sabor, digamos, diferente a lo que es el conjunto de la ensalada y de esta forma, pues bueno incorporarla a nuestro organismo como dato curioso la carqueja ha estado presente en la cultura popular de diversos países sudamericanos durante siglos se dice que, como dato curioso que los indígenas de la región pues utilizaban esta planta no solo por sus propiedades medicinales sino también por su conexión con el mundo espiritual y se cree que, bueno la carqueja posee poderes mágicos y protectores y que su presencia, por ejemplo, en el hogar pues aleja las malas energías por lo que es muy común en las casas que se ha utilizado durante siglos casi digamos que es una obligación tener la presencia en las puertas de las entradas a las casas para, bueno, de esta manera pues alejar a los malos espíritus y poder experimentar una vida llena de paz y armonía La Bacharis Trimera con su rica historia sus beneficios que hemos podido ver para la salud y sus leyendas intrigantes que hay muchas más simplemente he mencionado una pues sigue siendo una planta digna de estudio y de admiración en el mundo de la botánica su amplio uso en la medicina tradicional pues demuestra su valor como recurso natural para el bienestar humano mientras que sus historias pues bueno, que se han transmitido de generación a generación pues nos recuerdan la profunda conexión que existe entre la naturaleza y la cultura Bien, amantes de las plantas medicinales recordad que conectarnos con la sabiduría de la naturaleza a través de las plantas es un recordatorio constante de la belleza y el poder curativo que nos rodea